Te convertiste en mi necesidad Llegaste de la forma más correcta Yo no entendía que el amor había llegado De nueva cuenta Me diste una gran oportunidad Que pienso aprovechar y no perderla No sé cómo expresar mis sentimientos Escucho esta canción que dice lo que siento Que te quiero ya no sabes de memoria Que te amo ya te lo he gritado a solas Que tus ojos me han dejado enamorar Quiero pasar mis días contigo abrazado Pido a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplamos el sueño que prometimos Y que este amor nos dure para siempre Amor me cambió la vida De eso quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiero envejecerme Y aquí venimos con todo Nueva Marta Que te quiero ya lo sabes en memoria Que te amo ya te lo he gritado a solas Que tus ojos me han dejado enamorar Quiero pasar mis días contigo abrazado Pido a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplamos el sueño que prometimos Y que este amor nos dure para siempre Amor me cambió la vida De eso quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiero envejecerme Amor me cambió la vida Música Amor me cambió la vida Amor me cambió la vida Gracias por ver el video